Academia R.Y.L. Formando nuevos talentos De Rodi Gamarra Hola mis amigos ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Rodi Gamarra Gustosamente saludarlos nuevamente mis buenos amigos Mediante mi canal de YouTube mis buenos amigos Yo muy contento de saludarles y brindarles esta bonita introducción De la diosa hermosa del amor Dina Paukar Título de la canción Amameá que está en la nota Mi Ya mis amigos no se olviden de inscribirse para la rifa del arpa Con 20 soles te puedes llevar un arpa de 1800 mis amigos ya Y también los que comparten mis videos en sus redes sociales Ingresan automáticamente al sorteo de 15 días gratis de clases virtuales ya Muy buenos amigos no se olviden que también estamos con la venta de arpas Ahí están saliendo las fotos de las arpas por favor Garantía total ya Vamos a empezar con la clase Estamos en Mi ya Esto es Mi Acá Arrancamos en Mi del más agudito ya Bordón en Mi dice Bajamos Mi, Fa, Sol, Fa, Mi dice Y haces En Mi ve Bajas Mi, Fa, Sol, Fa, Mi Ahora cambias a Re Igual bajas Igual bajas Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re Regresas a Mi Ahora en Re Y haces esto En Re El bordón en Re Y acá subes a la nota En Sol El bordón Y vas a usar Sol, La Perdón Si, La, Sol Vas a hacer esto Y ahora vamos a usar La, Sol, Mi Y usando Ya Usando el dedo índice Y medio están tocando Si y Sol Miren como interviene el dedo Miren como interviene el dedo Miren como interviene el dedo Ahora estamos en Re Ahora en Mi Re Ya viene Acá estamos usando Si, La, Sol Re Re Si Dedo índice y medio Índice y medio Ahora acá es La, Sol, Mi Dices que me quieres Igualito que la entrada Y cambiamos a Re Dice que me amas Pero no lo dice Con el corazón Acá viene un silencio Re Re Dice ella Viene Acá Te colocas en la nota Si Y usas estos tres dedos Mira Juega El dedo índice Juega Sol con Si Ve Igual Ahora acá ya estamos En la nota La Y en la de vuelta Eso ya les enseñe Otra vez Otra vez acá Dice que me quiere Igual Igual Pam, 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 pam Mi, 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 fa, sol, fa, mi Acá, re, mi, fa, re Y el adorno Pero no me dice Con el corazón Para acá Para acá Amame Quiere Ahora estamos acá Ahora estamos acá El bordón en el re Prima en la El primer Amame Acá empieza en Si Amame Amame Quiere El primero Amame Es Si, fa, sol Y bajas así Para hacerle adorno Para, 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 fa, fa Ahora acá en la Ahora acá en la Quiere Amame Quiere Quiere Y ahí viene la fuguita Tu amor fue para ti Acá Mira como juega el dedo Mira Tu amor Enganchas en la nota sol Tu amor fue para ti Tu amor fue para ti Solo no hay ilusión Pam, 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 pam ¿Quién es la fuga? Te colocas en la nota re, ¿ya? Acá, en el re, bordón en el sol, dice Juegas índice en la nota si y re Octava y re juegas ahí Octava de re con índice tocando la nota si, dice De ahí subes a la nota la, igual juegas, ahora acá el índice juega en el fa y la Acá Acá subes a la, bordón en re Sol, dueto Regresas de vuelta re Ahora en la Acá en la cierro ¿Ve? ¿Oceres? Llegas al descanso de la nota, ¿ve? Ahí viene, ¿ve? Y llegas a la nota mi Este es el descanso, ¿ya? Otra vez Cuando haces acá, ¿ya? Es para que cierres, agarras sol Y luego el descanso de la nota mi Una más, ¿ya? Segunda parte Acá Desde la nota mi Bajas Mi, re, mi, fa, sol Sol, fa, mi, re Si, ya Acá Bajas de si a re Otra vez Acá Otra vez Por don En do Re Subes a sol Bajas de si a re Y enganchas en mi Y ahí subes a la Otra vez Lento Lento De Una más Vuelta 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 Vas acá Acá Cierras ya, ¿ya? Ahí es para cerrar Una más Vamos Acá No se olviden Que tenemos que agarrar Fa Y la nota La Sol Dueto Eso sería todo Mis buenos amigos En lo que concierne Al tema de Dina Paucar Título de la canción Amame Ya No se olviden De suscribirse Mis buenos amigos Y regalarme un like Hoy También compartir Por favor, ¿ya? Un saludo Mis buenos amigos Se me cuidan Hasta pronto